en el nombre de dios empezamos a trabajar este vídeo para ti jesucristo que pasa señoras y señores como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo por acá con cristian gonzález todo bien o qué nos dirigimos a recoger nuestro vehículo recoger nuestro vehículo para emprender nuestro nuevo destino que es la ciudad de santa marta uno de los más interesantes donde tenemos varias actividades y es un lugar muy bonito del país exactamente aquí estuvimos un día en barranquilla una ciudad muy bonita pero como que no hay muchas cosas que hacer si es verdad no hay tantos lugares turísticos o sea como que hay lugares turísticos pero pues son monumentos y cosas y después se va los mira se toma una gaseosa y ahí se va entonces digamos que esa parte no está ancho exactamente así que estamos aquí recogiendo el carro para ir al lugar donde nos estábamos hospedando echar todas nuestras maletas el mismo procedimiento de siempre emprender el viaje de aquí a barranquilla hasta santa marta son dos horas y media más o menos así que vamos con toda toda la noche cuatro mil pesos el otro día parqueamos a las afueras de la muralla de cartagena estuvimos 35 minutos y nos valió 8 y si muy económico aunque bueno digamos que no es así nada del otro mundo el parqueadero yo creo que si el señor le echa el ojo vean que si hubiera alguien echando ojo que ya no se lo hubiera ya oigan algo que carece la vuelta a colombia es desayunos así que voy a comprar pues no un desayuno no pero voy a comprar algo para comer bonjour o algo así para todos vamos a ver qué es lo que que valen estas galletas a 500 me a cuatro también por favor muchas gracias listo compramos el desayuno ahora sí mi hermano y bueno y yo les traje desayuno le figuro yogo yogo porque sólo habían tres de los otros cualquier el otro listo no hay que creyendo un lindo ni tan ancho y con esas pestañas y con una barba tan pero tan pero tan atractiva bueno a comer crisis en el viaje el señor tesorero está durmiendo y tocó hacer recaudación de fondos para el peaje bien yo voy bien como al conductor desde que el conductor esté bien es lo importante esa esa vaina mi hermano 15.600 este peaje ya llevamos dos desde barranquilla hasta santa marta muchachos ya llegamos a cada un lugar que se llama la minca que es a una media hora de bogotá y yo ya estoy cansado de bogotá que es como a una media hora de santa marta y yo ya estoy cansado de estas pestañas ya no aguanto más como que me pesan como que me arden los ojos como que me los hace llorosear así que aquí alison no lo va a quitar me dice que tengo que quedarme como una hora y media con un producto ahí que eso va a estar bastante difícil me están quitando las pestañas porque ya no aguanto me van a hacer aquí un cómo se llama esto lifting vean aquí está mi ayudante no pero no me manos de quién fue era mentira lo de una hora ya me dijeron que son sólo 15 minutos no se me despegue que no veo nada no le va a pegar con nada pero espere no vaya tan rápido aquí no hay nada ahí viene el crisis está malo de una rodilla tiene que bajar con cuidado como se va sintiendo no es como todo raro porque tú perdón de malos rodos que acaba de bajar me metió a la oficina crazy venga que aquí es ya le van a pasar en el coctel venga que queda con el coctel creí si corte de serio venga creí si venga que para acá volví a ser yo muchachos vean ya me quitaron esas pestañas yo me sentía muy raro cada vez que me miraba al espejo con esas pestañas no no pega no me pega ya me las quitaron eso estuvo bastante demorado dure un día un día con esas pestañas muchachos y como les dije estamos por acá en la minca que es como un pueblito una especie de pueblito cerca santa marta ya nos instalamos por acá está la piscinita el hotel está muy bacano tiene un rato vamos a almorzar y luego nos vamos a ir a hacer unos recorridos a unos lugares turísticos aquí cerca en la zona así que por el momento almorzar para luego irnos a estos lugares turísticos que hay y ya les contaré un poco algunos datos de estos lugares vámonos los faras y si se reo 2011 en el momento justo hay pobrecito y bueno está así un poquito casi se transforma yo pensé que yo ya estaba mejor o sea se veía mejor o no se estaba tramando como le fue mani pero que fue que quedó muy lleno cambiamos de carro ya por acá estamos con el día del día de hoy como esta parte para donde es que vamos para la atagua la atagua y que es la atagua ese es como como un pueblito que hay mismo aquí en minca si el clima no lo permite barranquillo y la temperatura como pueden ver si más fresco bastante diferente si no hace tanto calor y más tarde y digamos para unas cascadas más tarde si por el mismo camino este pero hacia abajo entiendo cascadas escondidas suena chévere usted parece que ya se supiera todo este camino no claro más rápido ya que esas curvas rápido puro toretto esto prácticamente podría ser un capítulo de carreteras peligrosas en colombia si o no aunque ahí todo el tramo ha sido placa huella entonces eso es bueno pero ya estamos muy lejos nos van a secuestrar ahorita nos tienen cuatro pares de botas y bueno bienvenidos a la milicia oigan y jonathan ahorita nos subimos en el carro de él va loco va loco ya se conoce la pista parece esos de rally y yo no me sabía como las como 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 no tenía el mapa con las direcciones curva derecha bájele tercera no sé qué tan baila no sé eso entonces era un mal copiloto para él por eso me volví su patria pa ya lo sabe libertad y orden llegamos por acá al mirador que este lugar se llama vean el escudo está a una altura de mil seiscientos veinticinco metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura aproximada de 18 a 24 grados y vamos a ir al mirador por acá está el escudo que la típica foto es aquí vean aquí está toda esta gente tomándose fotos al lado del escudo y bueno vamos para el mirador a ver qué tal está la tomadera vamos para la cascada escondida después de un largo trayecto yo me la verdad me eche un motoroso cuando yo no venía porque había mucha curva y sentí que me iba como a vomitar que me iba a pasar la de johan pero no aquí vamos firmes todavía estoy bien yo ahora me pase nada malo llegamos mi hermano a la caca esa agua se ve bien cristalina hay dos opciones mojarse o colgarse por destacó por esta guaya ahí y aquí me mojo en la casca hágale papá a no mis zapatos son impermeables ahí está re frío pues pero está recristalina está muy limpia el agua y está muy limpia y esto está severa o sea el pozo está muy muy bacano de chévere y yo me encontré un mango lavadita en la cascada y para adentro para no me haga daño hágale que usted es el pez papá y todo el piso nos va a tocar hacer más aquí en la pura orillita bueno ya habéis mando está chimba vamos a probar el producto de la zona el producto insignia mango está bueno dulcecito cree está bueno y está bueno está muy bueno aquí no hay ninguna posibilidad de morirse no ni la más mínima y la mínima porque yo estoy acá y no hay bajada pero cuidado hay que estar resbaloso no lo piense no lo piense yo era allá en el centro de chimba hágale ahí viene don johan ruiz hágale métanse 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 pero la cabeza también y usted sabe nadar no se toca nada y claro lo logré bien bueno y la chorizo duro lanzó la cascadita pero el día de mañana nos dijeron que vamos a ir a una más grande o sea una seria que esto es un charquito al lado de la otra vamos a mirar que hay a este lado vamos a ver que hay a este lado aquí está la caída de la cascada y allá baja el río bien chorizo bueno ahora vamos a hacer tres saltos cristian johan y yo hágale pues con toda 2 1 dale like claro sí señor ¡ible tres dos tres tres dos cuatro tres tres dos dos ¿tいてun? esto que estamos haciendo creo que yo nunca lo había hecho tan alto bueno sí un poquito yo aprendí a nadar hoy y le tiré claro si Johan lleva nadando toda la vida tiene que hacerlo desde más alto se lo vamos como se coge su pesito lo malo era hasta esa cascada hasta la cascada escondida fue el regreso tocó subir resto estoy muy cansado me dolió la espalda pero estuvo muy chimba ese pocito ahí nos divertimos mucho y ahora de regreso al hotel bueno muchachos llegamos otra vez acá al hotel en Minca Minca es como un corregimiento en Santa Marta en el departamento del Magdalena Minca se encuentra en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta por decirlo así en las raíces donde surge toda la Sierra Nevada de Santa Marta a unos 15 kilómetros de la ciudad y Minca también es la capital ecológica de la Sierra Nevada de Santa Marta estamos en un lugar que nos dicen que es muy turístico que es muy concurrido por las personas extranjeras que vienen de otros países Estados Unidos Alemania y que prefieren venir a este lugar en vez de ir a las playas que las playas son más concurridas por las personas nacionales por los mismos colombianos pero que las personas así de otros países buscan como la tranquilidad como estos lugares esto se encuentra como en medio de las montañas en el bosque así que por eso lo prefieren los extranjeros si nos están aquí golpeando quién será quién es oigan no la encuentro man y entonces la dejo en la caca anuncio de nuestros patrocinadores y bueno muchachos después de esa cena nos vinimos para el hotel y pues claramente tenemos aquí varias horas siempre en la noche que no tenemos nada que hacer yo envío los archivos y ya tengo todo libre así que claramente aquí con la Nintendo que nos patrocinó Tecno Flash ustedes saben que Tecno Flash es el local si ustedes necesitan cualquier tipo de consolas, celulares, juegos para todo tipo de consolas, Playstation 5, 4, Nintendo mejor dicho lo que ustedes necesiten en videojuegos lo pueden conseguir en Tecno Flash y si van de mi parte van a tener un gran descuento aparte ellos allá también hacen descuento con una ruleta que tienen en su local y ustedes se pueden llevar 150 mil pesos también de descuento aparte del mío así que imagínense en ese descuentazo que se pueden llevar en una de sus consolas favoritas para un cumpleaños de regalo mejor dicho allá es Tecno Flash es así que yo me voy a poner aquí a jugar yo ya me descargué aquí todos mis juegos favoritos tengo Fortnite, tengo Apex, tengo Fall Guys tengo un juego de autos que nos gusta bastante jugar con Cristian también ellos me dieron el Mario Party que también es un juegazo así que papá a jugarse hijo a mí Tecno Flash me cambió la vida le encontré un nuevo rumbo a la aventura con Colombia gracias a la Nintendo que trabaja antes así que ya saben cómprele la mejor calidad de tecnología aquí todos hemos disfrutado todos hemos jugado con la Nintendo para pasar un buen rato está bastante bien a pesar de que estamos grabando, editando, asando y comiendo aquí como ven a Johan metiéndole duro a la edición pues hay momentos, hay momentos hay momentos para todo, hay momentos porque todo no es trabajo, hay momentos para el esparcimiento y créanme que la Nintendo Switch ayuda, ayuda a darme Tecno Flash Iniciamos un nuevo día, el día de hoy piscinita muchachos 8 de la mañana, ay papá en la Vuelta a Colombia no se puede dormir hasta tarde, hay que meterle sabroso así que nos vamos a probar esta piscina Bienvenidos a un nuevo día en la vacatoria 10.000 likes Así que nos vamos a meter a la piscina mi hermano y esto no puede uno respirar con esto, no puede hablar bien y después de la piscinita la comida más importante del día, el desayuno La aventura hacia la cascada está complicada ¿no? De eso se trata ¿De aventurarnos? Claro porque es un lugar bonito, un lugar nuevo, entonces el camino es difícil si fuera bonito y fácil estaría lleno de gente Sería el rodadero Si el camino es complicado pues no mucha gente se atreve a ir solo personas así como nosotros Aquí tenemos al conductor elegido que le está metiendo sabroso Ah papá me dicen Cristian Checo Pérez Verstappen Montoya Vean acá está el mapa de todo Minca, de todo lo que se puede hacer acá en Minca Nos decían que por acá queda el hotel donde nos estamos quedando Ayer estábamos acá, vean, en la Atagua, en el escudo de Colombia Y pues acá hay diferentes cosas que se pueden hacer, vean el salto del jaguar, el campano, loma nevada Mejor dicho aquí hay muchas cosas y el día de hoy estamos acá Cascada Marinka Que dicen que es uno de los lugares también emblemáticos de acá Junto con el Pozo Azul Sino que este es gratis, entonces se llena mucho La entrada acá al parecer vale 15 mil pesos Y ahorita también vamos a ir a otra cascada que se llama El Oído del Mundo Así que vean esto es todo lo que se puede hacer acá en Minca Está bastante chévere Hay mucho extranjero muchachos O sea casi no se ven colombianos Los únicos colombianos son los que trabajan en los hoteles, en las tiendas y eso Y vamos a ir a la cascada a ver qué tal está Ojalá haya como un lugar alto así para tirarse bien chimba Vamos a ver cuánto nos toca caminar desde acá Vean aquí tienen como muchas, bueno algunas decoraciones con tapas de gaseosa Vean, se puesto bon, esto es un pescado, hay varias hilitas de esas también Les quedan muy bien Y vean es como para reciclar también Aquí echan las botellas, la caneca de la basura también es así Eso está bastante chévere porque todos sabemos el daño que hace el plástico Y tantas botellas que uno encuentra en la calle o tal Que en los lugares turísticos, mejor dicho es un mar de basura ¡Oh Crazy mire ese! Yo amo cascada mar Inca ¡Mire! ¡Oh no! No, 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 no Unos adelantados acá en Minca Vean esto Un globo aerostático Uy está severo Muy grande Uy acá se ve severo Se ve muy bacano adentro Uy claro Se ve bacano no? Y le quedan sí No, 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 no Muchos letreros que dicen que hay que cuidar nuestros recursos Así que vean, por favor no ingresar con cosmético, champú, acondicionador a la quebrada Para que la gente no venga a bañarse aquí Que harían mucho de pronto en los ríos, en los de entrada gratis Muchas personas lavan las ollas o se echan jabón así en la cascada Pues bueno, aquí hay varios letreros que dicen que no es permitido Profundidad del pozo, uff es bien profundo vean Profundidad del pozo, 2 metros con 50 Y vean, ya llegamos, ya llegamos acá ¿Qué tal? Está severo Está muy bacana O sea, el pozo se ve hondo y está grande Pero bueno, si hay posibilidad de tirarse desde algún lado, digamos desde esa roca Podría hacerse, hay que testear bien el lugar Vean acá está como el pocito, todo está bien arreglado, todo el sendero Aquí hay como unos tablones así como un mirador, por decirlo así Aquí pues sigue bajando la cascada Qué chévere Por aquí hay bastantes extranjeros, vean, están durmiendo ahí Pero está bacano, bacano Y ya se metió Cristian Vamos nosotros para adentro también Uy, está muy fría Uy, Dios mío Uy, está muy fría Uy, está en la parte Meta la cabeza ¿Ya la metí? No, no la ha metido Uy, las piedras están rebajitas Ay, Dios mío Ay, Dios mío Para que de pronto había algún accidente o algo así Pero está muy bonita, está muy muy bonita Pero estaba más chévere la de ayer Estaba más chévere la de ayer porque había acción Llegamos aquí a la segunda cascada Pero está suave O sea, no hay O sea, es bonita Pero no es lo que estamos buscando Estamos buscando acción Está más que todo como para tomarse fotos Y no hay pozo, no hay nada Así que bueno Qué mal Nosotros queremos acción Bombazos Clavados Pero igual está bastante bonita Ah, vean Me acabo de dar cuenta Me puse a investigar Y esta cascada Baja a donde estábamos ahorita Es que no se alcanza a ver Porque está hasta roca Pero baja hasta allá mismo Donde estábamos Venimos de allá Venimos de allá A ver si por acá Uy Logro mostrarles Vean Allá Bueno, no se alcanza a notar mucho Pero allá Están los que les dije Que estaban como durmiendo Los extranjeros durmiendo Allá están las banquitas Y allá está el pozo No Ay, aquí de pronto me puedo Hacer mejor Vean Allá abajo es el pozo Vean No pensé que fuera No pensé que fuera el mismo No pensé que fuera la misma Igual aquí como les digo Está tranqui Ahora nos dirigimos En este momento Después de haber almorzado A Pozo Azul Que es otra cascada Vamos a ver si ahí Si se pueden hacer saltos Que es lo que queremos hacer Que sea hondo Que por lo menos Se pueda nadar Chévere Es que en la anterior No se podía casi ni nadar Entonces vamos a ver qué tal Vamos a empujar entonces No cabe No cabe No cabe Bueno al parecer Ya llegamos aquí al pozo Uy casi me voy contra eso Aquí está la cascadita Vean Y vamos a ver qué tal está Allá Allá al fondo Ojalá nos podamos tirarnos Johan Si Ojalá Ojalá sea bien hondo Pero este se ve mejor Que el primero ¿Cómo lo abraza? No lo abracé Ojalá sea No Eso no es hondo Vean Aquí ya estamos en el Pozo Azul Vamos a buscar un lugar hondo Hondo para hacer los clavados Para hacer bomba Para hacer helicóptero Para hacer todas las figuras Que se puedan o no Allá Al fondo Y se están tirando Sí Allá fue Ah Allá fue mi hermano Oigan mirá Llegamos aquí ya A otro pozo Que queda como más arribita Bueno es el mismo pozo azul Pero queda más arribita Y al parecer acá Se están tirando Se están tirando Aquí sí podemos hacer acrobacias Pero hay bastante gente Así que Eh Toca tener Como cuidado con las cosas ¿Qué chimba? Bueno vamos para adentro Casi me caigo Casi me caigo Casi me caigo Como minero Casi me estrenó En el viaje Uy Oye me raspe harto Me raspe por acá Bien bien Me raspe ¿Vamos? ¿Vamos? Dos Uno ¡Ay! ¿Me maltecidas las piernas ¿Cierto? ¿Ya ahora sí va? Sí, sí voy Voy Motivado Ah ya lo tengo Y lo siento Bueno ¿Qué tal? ¿Le faltó subir las piernas? No, no, no Es que las piernas dan miedo Hágale, hágale Pero voy, pero voy Ese sí le salió hermoso Excelente 10 de 10 Bueno muchachos Y ayer fue lo último Que grabamos Allá en la cascada En Pozo Azul Tirándonos Haciendo clavados Nos tiramos desde la cascada Bueno hubo muchísima acción Y ya para terminar Pues quería mostrarles El resto del hotel Yo solo les mostré Una pequeña parte Y es el hotel On The Rock Que nos recibieron De una manera increíble El primer día Nos dieron cóctel Nos dieron almuerzo Nos dieron cena También También Jonathan Nos llevó a conocer Todos estos lugares Que estuvieron increíbles Nos divertimos mucho Así que si vienen por acá A Minka Que es como a 20 minutos De la ciudad Del centro de Santa Marta Tienen que venir A On The Rock Y ojo pues Porque les tengo Una sorpresa La primera persona Que vaya Le escriba A On The Rock En Instagram Y diga Que viene de parte mía Se va a llevar Una pasadilla Acá Totalmente gratis Así que imagínense Venir a Santa Marta A ahorrárselo del hotel Conocer otros lados Que no son los más comunes Como el rodadero Y este tipo de cosas Pues acá en Minka Mejor dicho Este es el lugar Así que por acá Les vamos a las instalaciones Este es el tercer piso La terraza Como ven Es una zona Como de esparcimiento Para relajarse un poco Por acá tenemos mesitas De pronto para desayunar Almorzar Tenemos sauna incluido Aquí hay sauna Y hay una zona De masaje Por acá tenemos Más hamacas Por acá tenemos Más zonas Como así Para descansar Y claramente Tenemos acá La piscinita On The Rock Cuenta con Diferentes tipos De habitaciones Si vienen con su pareja Si vienen en Combo de amigos O de familia Grandes Tienen habitaciones Con camarotes Con acomodación Múltiple O también Tienen sencillas O sea Está muy Muy bien Ubicado Y como lo estuvieron Viendo en este vlog Aquí se hacen Diferentes cosas Hay muchas cosas Por conocer No es lo común De cuando uno Viene a Santa Marta Que va a las playas Y este tipo de cosas Aquí en este lugar Vienen muchísimo Extranjero En serio Yo ya les había dicho Pero mejor dicho No se vive un colombiano Aquí hay mucho Mucho extranjero Porque los extranjeros Cuando vienen a Colombia Prefieren como este tipo De cosas La calma La naturaleza Avistamiento de aves Que hay acá Hemos visto aves Increíbles Por ese tipo de cosas Los extranjeros Prefieren venir a estos lados De igual forma Para los que quieren ir A la ciudad perdida Que también es un sitio Muy turístico Que vienen los extranjeros A visitarlo Aquí también salen Como camiones Camionetas Que hacen este tipo De turismo Que hacen este tipo De viajes Obviamente pues Cobran Pero desde acá Se puede salir Hacia la ciudad perdida Que son como Cuatro días Caminando Estuve viendo Es bastante lejos Y creo que la única forma De llegar Es caminando O sea no hay Sendero para moto Para carro Así que es una Muy muy interesante Travesía Pero si algún día Tienen el plan De ir a la Sierra Nevada Santa Marta De ir a la ciudad perdida Pues acá en Inca Lo pueden encontrar Pueden encontrar Muchas personas Que hacen Muchos locales Donde ofrecen Este tipo de tour Así que Mejor dicho Mejor dicho He dicho Mejor dicho Como 30 veces Así que no siendo más Por este video Nos despedimos Un día más Recorriendo Colombia Lugares a los que Nunca he ido Que no he conocido Como Cartagena Que fue el primer día A Barranquilla Ya había ido Alguna vez Pero muy muy pequeño Y pues realmente No recuerdo muchas cosas Simplemente recuerdo El mar Y a Santa Marta También había venido Pero pues a las playas No tengo Casi recuerdos De estos lugares Pero bueno Ya cuando uno viaja Siendo mayor Siendo grande Se disfruta mucho más No sé cuál será El siguiente destino O bueno Realmente sí sé Pero no les voy a hacer Ningún spoiler Así que nos vemos Mañana con un próximo video Recuerden dejar su like Comentar Suscribirse Que me ayudan un montón Le estamos metiendo sabroso Y gracias por ver 21 días viajando por Colombia Chao pues Los quiero Música 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 Música